Buenos días a todos, finalmente acá nos hemos juntado la gente del barrio, vecinos, compañeros, chicos para en nombre de todos agradecerles al intendente, secretario, para que así de esta manera ya podemos ustedes de nuevo nuestra cancha, vamos a poder jugar, vamos a poder traer a nuestros chicos para que jueguen vamos a poder hacer actividades, tenemos pensado muchas cosas. Agradecerle al intendente Juan Domingo Aguirre y darle las gracias y un aplauso todo para él. Gracias.